Y si falta alguien que emocione a los jóvenes, que no sea como, ay, es que otra vez, que te traten de hablar haciendo un baile, ¿no? Ahí se veía, ¿no? No, se veía bien. ¿Tampoco voy a sacar la timba de alguien así? Yo la saqué así de gratis. No, no la saqué, se lo dijiste además. Ah, se lo dije. Sí, sí, sí. Todavía le faltaban unos kilitos y ahí con la camiseta se le ve la timba. Marcelo, el truco es una uve-shirt. Claro. Y una camiseta no tan justa. Extra, extra. Pero bueno, me encanta su funco, ¿eh? No, ahí no se le ve tanto la timba, ahí se ve bien. Es cuando está hablando de lo que le dijo al presidente, que nos la mande. Vamos a conseguir esa camiseta. Yo quiero esa camiseta porque así voy a decretar. Eso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.